El lema de esta cumbre no podría ser más apropiado. Innovación para el desarrollo sostenible, objetivo 2030. Iberoamérica frente al reto del coronavirus. Y sin duda alguna, para estimular recuperación en nuestros países y alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible, debemos impulsar el crecimiento verde inclusivo de la región con acciones económicas, sociales y ambientales centradas en la innovación. Y les aseguramos que cuentan con el BID como un socio comprometido para continuar apoyando a los países de América Latina y el Caribe a enfrentar estos desafíos históricos y alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible. Les deseo muchos éxitos en la cumbre.